Nicolás, ¿cómo están? En este video vamos a hacer una competencia de cuál es el slime más lindo Vamos a comenzar Nosotras vamos a hacer un slime cada una y ustedes van a comentar cuál es el que más le gustó Bueno, vamos a los mismos ingredientes que usamos en el otro video que se llama Ponerle que se llama el slime más fácil del mundo Bueno, igual vamos a mostrarle otra vez el resto Ariel Plasticola Brillitos Es opción Glitter Colorante alimenticio o tempera Y una cuchara y un bol Bueno, vamos a empezar Vamos a empezar echando la plasticola De hecho, primero vamos a hacer El slime van a ser más o menos del mismo tamaño Pongan ¿Cuánto le pongo? Casi lo mismo que yo No sé cuánto le pongo Bueno, ahora sí me va a estar Bueno, ya lo hicimos el pegamento Bueno, ya lo hicimos el pegamento El pegamento El pegamento Ah, pues esto es cola Es... Marca cola Cola Me encanta decir el pegamento Un poco más Ahí le sale el pegamento Bueno, ahora le vamos a poner el color Bueno, yo voy a echar naranja Bueno, yo voy a echar naranja Yo le voy a echar verde ¡Ay! Está quedando lindo ¡Ajúme también! Miren el mío Miren el mío El color está mucho más lindo el mío ¡No! No lo creo Bueno, y así se hizo mi like Ah, no, tira Bueno Ahora le vamos a echar brisito Bueno, miren cómo queda el mío ¿Hasta que abra esto? El dorado ya está abierto, ¿sabes el dorado? No, yo no, a mí me gusta el dorado Quiero el otro Ah, este está abierto Ya es complicada Así quedó Bueno, muestra el tuyo El mío queda más lindo Ahí abrimos el dorado de la niñita El dorado El dorado Ahí viene el tuyo ¡Ay! quedó bellísimo Miren No sé si llega a ver el brillo ¡Oh! ¿Viste lo besos que quedan? Yo también le voy a tirar un poco de ¡Oh! Mi amor me gusta Voy a tirar un poco de esta cosa A mí me quedó hermoso Ya, gané No sabes Porque salió más lindo el tuyo ¡Feliz 2019 de abril! Bueno, miren cómo queda el mío Las cosas no se abren con los clientes como no hice yo No El mío quedó así Milena recién se dio un discurso y no estábamos grabando Ahora da el discurso que sí estamos grabando Así quedó mi slide Así quedó mi slide Me indico Pero no se ve tanto brillito Porque la cámara Me tiraste todo Me tiró todo brillito en la pierna Bueno A mí me quedó así A mí me quedó así A mí me quedó así No te lo dan la brillito porque la cámara está al contra de la luz de allá atrás Entonces no se ve Pero miren, casi toda la bolsa gastamos Vos gastaste, yo le puse reputado No, mentira Verdad Ah, perdón Y vos estás gastando todo eso, mira ya no queda más Tiraste en toda la mesa Muchas gracias Vamos a poner el activador ¿Ya el activador? Sí Sí Comenten ahora si quieren que pongamos el activador Pongamos el activador ¡Ajá! 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 Bueno Sí, ya pongamos el activador Bueno, estamos poniendo el activador Hay del malayó mover ¡Tumba! ¡Tumba todo! ¿Qué hizo Milena? Tumba Toma, ponete Mira como gordi Mira gordi Mira gordi No quiero nada Tengo algo que se sienten a la brilla que son de mi hermana Sí, porque no gana ni el Fortnite Le echo todo no se está formando a mí me está quedando como una maldita yo te dije que nunca me dañía no te sale con Ariel a mi nena no le salen los slime con Ariel pero le salen con Asi y con Borax el Ariel es no me quiere me ama igual si me sale deja de manchar en casa nena ya está lleno el brillo del piso igual era mi culpa quien fue la que me hizo pegar el plateado vos porque vos lo abriste pero he pedido tuyo pero no me tenés que hacer caso ni se me ha hecho un poco no me chica muy bien no me chica muy bien no me chica muy bien habana lo baiza lo baiza la lo baiza Kimberly lo baiza o Camilo baiza el mío caro no me confío levantar el de Milena quedó grabado el de Milena quedó grabado el de Milena quedó super aunque al de Milena el te comentó la que ay no me tiré tanto ay no me pongas nerviosa ni nada a dana ah bueno ay se amara amara que linda ella es amara es amara que linda amara se cree linda si porque es muy linda vos te pondrías un canal que se llame Milena que linda no Milena que feo amara que sea ay quedó re fluffy ay es verdad que feo dije fluffy no feo bueno que linda que fluffy quise decir pero me salió feo a ver el de Milena quedó fluffy no no sé ahhh que lindo que está esto miren miren esto el mío quedó más lindo el mío quedó más lindo el mío quedó más lindo el mío por favor por favor nena hace 7 minutos ay su casa está hecha de hilos si nos movemos se cae todo y ahí se cae un tronco se ha caído un tronco se ha caído un tronco alo síganme musicali síganme síganme musicali yo me llamo arroba milena y yo lo digan oh mile en mayúscula en alfil y minúscula todo separado jajaja yo soy del set yo soy mile alfilari Ah, vale. Sigue, sigue ganando. Dale like a todos los musicales. Todos. Todos. Yo tengo 177 musicales. Yo no. Ella tiene 60. No, mentira. Tengo como 80. Bueno, 80. Hace un año que te lo instalaste. No, porque me lo tuve que borrar. El que yo tenía antes ya no lo tengo más. Porque me olvidé de la contraseña. Eso es todo. Eso es por bobo. A mí también síganme en Instagram. A mí también. Arroba. No, arroba no. A mi le la todo le mete arroba. Arroba no, arroba no. Mile-alfieri. Síganme. Dele like. Comenten. Y si les pinta, comenten. Ay, eso está quedando re pegajoso. Eso me pasa por apurarme. Y ya agárralo con la mano cuando todavía no se despegó el bol. Muy bien. Acuérdense que ustedes tienen que andar comentando cuál es la enle que parece que va a quedar mejor. Y después al final dicen cuál es el que más les gustó. O sea. Mío. Mío. Voté el número dos. Pensá que esa cosa le van a dar. Voté el número uno, si es para Delfi, voté el número dos. No, votá Delfi o Mile. Dejenlo con el hashtag. Mí le. 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 Ah, de por el verano. Ah, y si tienen la duda de que por qué Benjamano y Fede no están apareciendo mucho en los videos, es porque como que los días que yo tengo libre, además de que ya terminó el verano, los días que yo tengo libre ellos están en fútbol y los días que ellos están libres yo estoy en bólez. Así que nunca vamos a poder grabar juntos. Hasta el verano que viene. O si este video llega a muchos likes vamos a hacer un video que hicimos todos, 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 todos. No, vamos a ver. Bueno, no exactamente todos, pero todos. O sea, los, desde el inicio. Sí, o sea, yo. Sí, los son del inicio. Apareciste en el segundo, tenés que ver. Miren, el mío quedó lindo. Ay, el mío quedó más lindo. El tuyo quedó marrón. Pero no quedó marrón. Quedó marrón. Quedó marrón. Quedó marrón. El mío quedó violeta. No, queda re altórica era. El mío quedó celeste, cielo, verdecito, agua. Milena es muy sentimental con los colores. Habana, suma, ganar. ¿Qué le pasa con Habana? Bueno, y nunca. Habana, el favorito. Cuando hagan extraño, pongan el colorante cuando les hagan ya este liso. Porque se van a manchar todas las manos como estoy haciendo ya en preciso momento. El mío está súper mega pegajoso. El mío está súper mega pegajoso. El mío está súper mega pegajoso porque me falta muuucho a Ariel. A mí me falta plasticola porque le puse mucho a Ariel. Hay plasticola. Sí, yo sé, pero el mío no. Bueno, pero estaba... ¡Milena! El día que iniciamos el canal creo que fue el... El 27 de diciembre de 2017. No. No. Sí, 2016. No. No, 2017. O sea, hace re poco. Y ya tenemos como... Y ya tienen como... Casi 50 suscriptores. Ya tienen casi 50 suscriptores. Tenemos. Tenemos. Bueno, voy a cortar el video para que mi arena termine a hacer su lente y después se los mostramos listos. ¡Chau! Bueno, te fíjala. Bueno, te fíjala. Bueno, te fíjala. Ahora sí. Terminamos. Vamos a ponernos un slime acá. A ver cuál es el tema. Mira, primero abrimos. Ya 20 veces se me cayó esto. Uno, dos, tres. Lo abrimos. Ahí faltamos. ¡Hala! El mío quedó más lindo. Miren los brillitos hermosos, baby. Mira, el de ella quedó feo, ¿no? Mira, quedó más lindo. Ay, ya. Diro para arriba, para abajo. Diro para el costado, para el otro. Miren. Hay que ver si el de él está bien hecho. ¡Oh! Vamos a ver consistencia. Ponle el slime así. Bien. Bien. Vamos. Dios mío. Vamos a levantar para ver consistencia. ¡Oh! No, pero más poquito. No, pero más poquito. Bueno, vale, agarremos mucho. Y ya. El mío está mucho más buena la consistencia. ¿Por qué? ¿Por qué? No, es que se estira como el slime. El mío también se estira como el slime. No, se estira como un pedo. Uy, yo se estira. Se estira como una de esas cositas que vienen indignadores. El indignador explosivo. A ver, cambia música. Para tocar. ¡Oh! Está re duro. Está re bueno. Digo, digo, está re blando. Ay, le gusta el slime. La verdad está buenísimo. A ver, vamos tirarlo. Yo lo cambio. Mirá, vamos tirando. No, vos te quieres tirar rápido. Yo estoy tirando lento. No, no, no. Tirá lento. No, no, no. Esto está riqueo. ¡Esto es hermoso! Esto es el slime. Igual yo le voy a poner un poco más de pegamento. Manu, no le voy a dejar nada a buscar. Agustín es el de TheBlockTiles, lo conocen todos Agustín ¡No! ¡Estúpida! ¡Gracias! ¡No! Ahora se te va a hacer más feo ¡Ay! ¿Ahora cuál es el más lindo? ¡El mío! Antes me dijiste que no importaba la consistencia Sí, importaba la consistencia Y bueno, vos me dijiste que no sé qué Se dice que re importaba ¡Chantacudo! Que no importaba, que re importaba Bueno con Nicolás, hasta aquí el video de hoy No olviden comentar Cuáles de los likes más del mundo ¡Miles! 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 Suscríbanse, activen la campanita para que no se pierdan ningún otro video Y hasta la próxima porque quiero comer por favor